Agarra mi pareja, Zapatele, lo auténtico que yo no tengo, lo más que yo no tengo, se llama El Brindito. Gracias por ver el video. Vamos a hacer el lucho acá. La gente es padre que vea. Y ahora acá mismo. Vamos a hacer bien, estamos a hacer bien. Vamos a hacer bien. Bien, 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 bien. Vamos a hacer bien. Vamos al Lini, vamos al Lini. Vamos a hacer bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!